Recién me doy cuenta de todo lo vuelo, de todo lo siento de aquella mujer, pobre perecita que en el desempeno de mis días locos le queré querer. Me sirve serrón, me guardo malojo, me beso tan duro que no va a ser, para besos barros en sus lindos ojos, llorando a su lado de la noche, si la fe decide que vuelva así solamente, podré revivirme de mi maración, con un beso vuelo que ponga en mi frente, se recibe y otorga su anciano perdón, decide que vuelva que olvide el pasado, mi pasado al largo bochorno sin ruir, me sirve serrón, me sigo tan duro que no va a ser, me sigo tan duro que no va a ser, para besos barros en sus lindos ojos, llorando a su lado de la noche. ¡Suscríbete al canal!